La siguiente pregunta la formula don José Juan Díaz Trillo, que será sustituido por doña Paz González. Es sobre la opinión del Gobierno acerca del hecho de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Junta de Andalucía paralizando cautelarmente la decisión del Gobierno de que pague la sanción por pastos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Cabana. Y gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en esta comisión. Como usted conoce, igual que yo, el Gobierno español recibe una sanción de la Unión Europea por un importe de 262,8 millones de euros. Esto es debido a una incorrecta transposición de la normativa relativa a la admisibilidad de pastos. El Estado puso en marcha en las campañas 2009-2013 una norma que debía aplicar las comunidades autónomas. Una regularización que a posteriores la Unión Europea ve inadecuada. Recuerdo que es el Gobierno quien marca las directrices y las comunidades autónomas quien pone en marcha estas directrices. Esto es lo que conocemos como el coeficiente de admisibilidad de pastos. Observamos que el Gobierno de España quiere hacer recaer esta sanción de 262 millones de euros en las comunidades autónomas. Es decir, la responsabilidad que tiene el Gobierno la traslada a la comunidad autónoma. Está en esta situación 11 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Vemos como las comunidades autónomas han cumplido escrupulosamente con las normativas reguladoras puestas en marcha por el Estado. Y han intentado colaborar y trabajar junto al Ministerio para que solicite la suspensión de esta sanción a la Unión Europea. Pero han encontrado la callada por respuesta. Han solicitado a la ministra Tejerina, las 11 comunidades autónomas, una reunión para hablar de esta grave situación para cada una de las comunidades autónomas. Reunión que nunca fue atendida por la señora Tejerina. Ante esto, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo en el cual el Tribunal ha anulado cautelarmente esta sanción. Yo le quiero hacer consciente de la preocupación que tienen los agricultores y los ganaderos andaluces por tener que abonar 63,7 millones de euros. Estamos hablando de 250.000 agricultores y ganaderos en Andalucía que perderían un importe importante de la renta que reciben de la política agraria común. Por eso, señor Cabana, le formulo las siguientes preguntas. Ante los nuevos acontecimientos que hemos tenido de Europa, donde la dehesa ahora se va a contemplar como zona de pasto, ¿va a continuar el ministerio peleando en Bruselas para retirar esta sanción? ¿Y por ende va a retirar esta sanción a las comunidades autónomas que en ningún momento son responsables de aquella regularización que vino de mano del Gobierno español? ¿Por qué no reconoce el Gobierno de España que fue un error suyo y libera a las comunidades autónomas de este pago y, por ende, a los agricultores y ganaderos de cada una de ellas? Muchas gracias, doña Pepa. Tiene la palabra don Carlos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Yo, en primer lugar, lo que creo que hay que puntualizar es que el Tribunal Supremo no ha dado la razón a la Junta de Andalucía paralizando cautelarmente la decisión del Gobierno de que pague la sanción de pastos, sino que ha dictado una medida cautelar para que no se ejecute el acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que, de momento, Andalucía no tendría que pagar. Pero en ningún momento, tal y como establece la pregunta, le ha dado la razón a la Junta de Andalucía. Simplemente lo que ha tomado es una medida cautelar en relación con la sanción. Y, además, de acuerdo con la ley prevista, la ley reguladora de la jurisdicción contenidos administrativa, los interesados pueden solicitar cualquier estado de proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de una futura sentencia. Circunstancia por lo que la Junta de Andalucía, cuando tomó la decisión, optó, de las cuales solicitó medidas cautelarles con respecto al acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero, en el que se les considera responsables de la corrección financiera derivada de los problemas en la admisibilidad de pastos. Le puedo decir, además, que en el Real Decreto 21-28 de 2004, que entró en vigor el 1 de 2005, lo que se dice es que las comunidades autónomas son las responsables de la explotación y mantenimiento del SIPAC en su territorio. Y eso incluye todo lo que son las solicitudes máximas admisibles registradas para cada recinto, es competencia de las comunidades autónomas. De tal manera que, independientemente de su planteamiento, lo que tenemos establecido en un Real Decreto, voy a repetir, 21-28 de 2004, es que las comunidades autónomas son responsables de la explotación y mantenimiento, es decir, recae sobre las comunidades autónomas. De hecho, yo creo que habría que esperar y no prejuzgar el resultado de cuál va a ser la sentencia del Tribunal Supremo sobre la demanda presentada por la Junta de Andalucía y, por tanto, afirmar que dicho tribunal ha dado la razón a la Junta. Lo que sí que hay que decir es que un factor importante para que el Tribunal Supremo haya aceptado esa petición de medidas cauterales es que nosotros mismos España ha presentado una demanda ante la Unión Europea para tratar de reducir o anular la multa impuesta por Bruselas, dado que consideramos que es desproporcionada. Y una vez que se publica la sentencia en el Tribunal de Justicia Europea, pues veremos cómo influye en el procedimiento. Por tanto, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el Tribunal de Justicia Europea, en el que nosotros vamos a continuar defendiendo, y así lo hemos hecho, que entendemos que la multa es desproporcionada. Pero nosotros seguimos manteniendo la opinión de que las decisiones de las 11 comunes autónomas fueron, digamos, decisiones de cada una de ellas, porque lo que está claro es que aquellas comunes autónomas que aplicaron un coeficiente de admisibilidad de pasto no han sido sancionadas. Por tanto, la responsabilidad es exclusivamente de aquellas comunes autónomas que no establecieron un coeficiente de admisibilidad de pastos, tal y como se les había reiterado en más de cinco ocasiones desde el año 2008. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Doña Femba. Le doy la razón. Ha sido aplazada. Pero por eso le he preguntado, que no me ha contestado usted, si ante los nuevos acontecimientos, el acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero, el Gobierno quiere o se plantea retirar esas sanciones a las comunidades autónomas. Porque lo que no podemos es, por un lado, establecer las reglas de juego y, por otro lado, dejar solo la responsabilidad a quien le establecemos las reglas de juego. Y es lo que no entendemos desde este grupo parlamentario ni desde las comunidades autónomas. Porque, como usted bien reconoce en su exposición, son 11 comunidades autónomas, porque son 11 comunidades autónomas las que tienen unas características específicas que se han considerado, que recientemente lo hemos visto, que lo ha admitido Europa, unas características como es la de esa, en la que se saca de las zonas admisibles de pasto. Por eso yo le reitero mi pregunta. Ante los nuevos acontecimientos, el Ministerio va a retirar la sanción impuesta a las comunidades autónomas y no solo va a recaer sobre los problemas sobre las comunidades autónomas y los beneficios solo sobre el Gobierno. Porque entonces, señor Cabana, usted coincidirá conmigo que es mejor que le dé usted el dinero a las comunidades autónomas, que ellos creen sus reglas y que ellos se administren y sean responsables. Porque si el Gobierno solo va a estar para poner reglas, pero si de Europa me riñe a mí como Gobierno, tu comunidad autónoma asume los gastos. Me parece irresponsable por parte del Gobierno. Me parece irresponsable no de cara al Gobierno de cada comunidad autónoma, me parece irresponsable de cara a los agricultores y ganaderos, porque al final usted sabe que esto es una merma en la renta del ganadero y del agricultor. Con lo cual, yo creo que es un tema que el Gobierno se tiene que replantear junto con las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo que sea lo mejor. Primero, pelearlo en Europa, porque yo creo que todas las comunidades autónomas, o por lo menos la comunidad autónoma de Andalucía, si me lo ha transmitido, va a seguir peleando en Europa el error de esta sanción al Estado español. Y, en segundo lugar, buscar una solución dentro de lo que es nuestro país, porque creemos totalmente que es injusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Pepa. Don Carlos. Muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar, decirle que España ha recurrido a la sanción y va a seguir, y ha sido España la que ha recurrido después de consultar con las comunidades autónomas, porque entendemos, y así lo he dicho, que la multa propuesta por el Tribunal Europeo ha sido desproporcionada. Por la Comisión Europea ha sido desproporcionada. Por tanto, hemos recurrido y vamos a seguir. Hay que esperar a ver exactamente qué es lo que decide el Tribunal de Justicia Europeo para ver exactamente qué repercusión tiene a nivel nacional. Segundo, usted me pregunta, es decir, es que la situación ha cambiado. Es que yo lo que quiero explicar es que la nueva definición de pasto, es decir, lo que está estableciendo es para… No para superficies arborias. Es que ya estaba la superficie de esa, ya estaba aceptada en un 83%. Luego, una situación ha cambiado. Lo que se ha metido es el pasto arbustivo, que hasta ahora no estaba. Es decir, pero el pasto arbustivo no en la superficie arborada. Es más, la superficie admisible en dehesa es del 83%. Luego, por tanto, no es que se hayan incluido nuevas superficies, sino que lo que se establece es una base jurídica para tener… Es decir, hasta ahora se podía meter a superficies. Lo que pasa es que no existía una base jurídica. Ahora tenemos la base jurídica para poder dar respuesta a las peticiones, digamos, de las cúmeras autónomas. Pero que ya estaba metida la dehesa como superficie de pasto. Es decir, que la dehesa no estaba metida no responde a la realidad. Estaba metida con un 86%. Por tanto, se podía declarar la dehesa como superficie de pasto. Y luego, lo que quiero decir es que, en relación a que el criterio del Gobierno no ha cambiado, si la responsabilidad de la gestión de las ayudas es de las cúmeras autónomas, la buena o mala gestión de las ayudas le corresponde a las cúmeras autónomas, no al Ministerio de Agricultura ni al FEGA, que son exclusivamente coordinadores y son nosotros. Respecto a su información, le quiero decir que el dinero no lo paga el Ministerio. El Ministerio lo manda al organismo pagador de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma es la que sabe cómo paga y a quién paga y en qué condiciones. Porque son responsables, como organismo pagador, de saber si están financiando y están pagando adecuadamente las ayudas. No el Ministerio, porque quien establece las ayudas y los controles de campo es la comunidad autónoma. Por tanto, tendrá la responsabilidad la comunidad autónoma, tal y como está establecido en un real decreto, de asegurarse y controlar que todas las superficies que reciben una ayuda responden a lo que establece la legislación. Nosotros entendemos que eso es responsabilidad la comunidad autónoma, porque fíjese si es responsabilidad la comunidad autónoma que aquellas que sí que lo aplicaron no han recibido sanción. Luego, usted está de acuerdo que si hay seis comunas autónomas que han aplicado el coeficiente, tal y como el Ministerio había advertido durante el año 2008, 2009, 2011, 2013, y ha servido para no aplicarles una sanción, aquellas que no hicieron caso al Ministerio serán responsables de no haberlo aplicado. Yo entiendo que eso es de cajón, pero es que además no estábamos nosotros. Es decir, cuando se estableció el coeficiente, digamos, se trasladó a las comunas autónomas la necesidad de aplicar, estamos hablando del año 2009, 2010, 2011, y las comunas autónomas no hicieron caso. Y estoy convencido de que si ustedes estuvieran aquí, pensarían lo mismo que estoy pensando yo, porque la responsabilidad es de quien gestiona. Y no tenemos ningún interés. Es más, hemos recurrido a multa a Bruselas porque entendemos que es desproporcionada, pero la responsabilidad será de quien no haya controlado ni haya establecido los medios necesarios para aplicar lo que establece la legislación. Y eso es lo único que nosotros nos hemos limitado a hacer. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a proceder ahora a formular la pregunta que figura en el...